Valiamos casi siempre juntas. ¿Y ayer? Ayer quedamos con las niñas. Nos llevó el padre de Mar hasta el pueblo. Y estuvimos por allí... hasta las dos. Después Patry se marchó. ¿Con quién? ¿Con su novio? ¿La pulsera Lola? No, no, la pulsera Mar. El maquillaje Lola. Y el pendiente fue de Tere. Decía que mi tía se iba a poner hecha una furia. Se hacía un piercing. ¿La cámara? Mía. Y de mi padre también. ¿Y esto? ¿Quién sería? Es el de Rubén. ¿Y el libro? Creo que ya lo tenía cuando le dimos los nuestros. ¿Y no sabes quién se lo dio? No. Patry hizo teatro en el colegio. Pero nosotros nos lo regalamos seguro. ¿Puedo salir un momento? Sí, claro. Ya hemos terminado. Por favor. No cuentes nada a nadie de todo esto. Y deja que nosotros hablemos con tu tío. Gracias. 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 Gracias.